Mito número 12. ¿Se puede pasar la ITV del vehículo en otra comunidad autónoma? Verdadero. La respuesta es sí. La ley no contempla ninguna disposición que prohíba el paso de la ITV en otra comunidad autónoma por cualquier motivo. Si tu vehículo está matriculado en una comunidad y en el momento en el que tienes que pasar la inspección te encuentras de vacaciones o trabajando en otra comunidad autónoma, puedes reservar tu cita en la estación de ITV que mejor te convenga. Además, si por cualquier motivo el vehículo no pasa en inspección con éxito, podrás realizar la siguiente inspección en cualquier estación de ITV del territorio español.